Los árboles renacerán En este patio vacío Con un pañuelo y nada más Como si fuera un vestido Girando al sol Un jueves más conmigo La libertad En mayo no es lo mismo Tu tiempo fue la tempestad Que modeló tu carácter Para buscarme y no encontrar Nada de lo que buscaste Tal vez no exista un soberano En esta tierra Tal vez Es solo un ensayo De tormenta Los árboles renacerán Por algún martes prohibido Resucitando Resucitando sin piedad Todo el dolor Que has vivido Tal vez No exista un soberano En esta tierra Tal vez Tal vez Se trate De un ensayo De tormenta De venta De venta De que te encuentre Dios uno